Bueno amigos, bienvenidos al nuevo video de hoy en el cual les vamos a explicar cómo solucionar este error el cual no les deja cambiar ya sea la configuración de pago, el administrador de pago, eliminar un perfil de pago, un perfil comercial, agregar un administrador a lo que viene a ser el perfil profesional monetizado o a la página monetizada o sin monetizar, como sea que la tengan en el estado que la tengan y esto primordialmente les ocurre es a la hora de, como les acabo de mencionar, realizar lo que les acabo de describir y ese suceso es porque ustedes tienen configurada lo que es o activada lo que es la seguridad en dos pasos o todo este tipo de seguridad, lo que son Facebook Protect y todo lo que permite la app entonces al tener configurado esto, esto lo tienen configurado con su teléfono, el inicio directamente desde su teléfono y tuvo que hacer que ustedes recientemente sacaron la SIM card de su dispositivo y la incorporaron a otro o que directamente están haciendo esa configuración desde otro dispositivo en el cual recientemente iniciaron sesión que deben de hacer, agregar la SIM card para más seguridad en el dispositivo que quieren hacer dicha configuración y deben de dejarlo allí, que más o menos debe pasar entre un mes o dos meses para que ya detecte la SIM card, ese digamos se detecte como el dispositivo en lo que es la aplicación y por medio de la SIM card en ese dispositivo ya se reconocerá con que es usted el que está haciendo esa labor entonces recuerde, esto le sucede porque sacaron la SIM card o que no la hayan sacado sino que están directamente haciéndolo desde otro dispositivo o que por alguna razón el algoritmo o la tecnología de Facebook está detectando que aunque lo están haciendo del mismo dispositivo no son ustedes, ya sea porque lo están haciendo desde el navegador o algo así por el estilo entonces vuelvo y les digo, tienen que dejar iniciada la sesión en ese navegador o en la parte donde estén así tal cual y luego de un mes o un poquito más de un mes ya les va a poder hacer directamente este cambio que a veces se toma lo que son 90 días, no les voy a mentir a veces se toma los 90 días para poder verificarles a ustedes el dispositivo que están usando es ustedes, que digamos es verídica la configuración porque como les menciono, están configurando es la cuenta de pago o directamente eliminando o agregando un administrador la tecnología detecta esto como un movimiento sospechoso si lo están haciendo desde, como les digo, desde un navegador o algo que esta tecnología no conozca no reconozca de que ya lo hayan iniciado anteriormente y que lleve tiempos entonces tengan en cuenta esto, de esta manera lo van a solucionar porque así lo solucioné yo entonces me tocó simplemente esperar y así es siempre con todas estas cosas de Facebook toca esperar y ser paciente entonces nos vemos en el próximo video, que estén muy bien